¿Cuáles son los contratos de precarización? ¿Cuáles son los contratos de precarización? Y bueno, eso es un apoyo a otro tipo de sector, mucho más capitalista, con otro tipo de recursos que va a derivar en que, bueno, se va a complejizar mucho eso. Y por eso nosotros estamos en alerta de movilización, por eso hoy venimos a la plaza. Es un retroceso para el sector, ¿no? Y esto lo que va a ir es va a ir agravando la situación y que los pequeños productores no van a tener otra salida que venir otra vez a los barrios, a las ciudades, a anglosar la villa y, bueno, y hacer aumentar toda la inseguridad que hay, que tanto pregonan ellos. Pero la ley antiterrorista la aprobaron el gobierno anterior, digamos, ¿no? Entonces, este gobierno lo único que hace es aplicarla y, bueno, es un perfil más liberal y no a favor de los trabajadores. Y bueno, se va a empezar a hacerlo, digamos. Oye, a lo vez tenemos que denunciar la criminalización de la protesta social, que es entendida de esa manera. Nosotros acá en la Argentina tenemos a 5.000 luchadores sociales que tienen procesos judiciales iniciados. Y bueno, no, la medida de hoy es poder juntarnos con, principalmente, con otros sectores, por ejemplo, de trabajo, el Ministerio de Salud, gente de Desarrollo Social, que también están pasando por esta situación. El gobierno de los aeronáuticos y también aviación civil, ANAC, parques nacionales, gente de las municipalidades, de la provincia. Todo junto para poder hacer un plan de lucha para continuar. Esto va, posiblemente, la semana que viene va a continuar.